Hola que tal chicos, les voy a contar aquí, tengo unos amigos que viven en la zona de allá de Avenida de Limán, Azteca y todo eso que tuvieron un sismo fuerte, me preguntaron que si, me empezaron a tuitear que si sentí el sismo dije no, no, no sentí nada, eso fue hace algunos minutos, hace algunos minutos y me acaba de llegar aquí, que hubo un epicentro a 4 kilómetros al sur de Coyoacán, muy cerca de cruce de Avenida de Limán y Aztecas por allá viven mis amigos, Alejandro Melgoza, te mando una saludo enorme, que fue el que me avisó de esto oye Ángel, acaba de haber un sismo, si grabaste el típico, si grabaste, pero no lo grabé porque, porque aquí no se sintió, porque me dicen que se sintió, hubo alerta sísmica y dije no, y me puse a investigarle, a checarle, a checarle, y aquí me acaba de dar el, el, la nota esta Sky alert reporta, sismo en Ciudad de México, con epicentro a 4 kilómetros al sur de Coyoacán muy cerca del cruce de, entre Avenida de Limán y Aztecas así que dice, únicamente, aquí aclara también, únicamente, sentido únicamente en la zona, en la, en la zona más cercana al epicentro así que bueno, vecino, vecino de Coyoacán, es decir, si sentiste tú eso por allá si sentiste un pequeño movimiento de ese lado, eso fue lo que ocurrió no tuvimos sismo, los que, sismos que se presentan aquí en Benito Juárez también se presentan ahí en Coyoacán, en Naucalpan, de hecho Héctor, Héctor, que está allá este, es de Naucalpan, y también por allá se sienten sus, se sienten ese, ese tipo de sismos así que bueno, un saludo enorme a todos, a toda la, a toda nuestra, nuestra vecinada de allá de, de, de Coyoacán, les mando un saludo enorme y excelente y fría noche, un abrazo enorme, chau ah, cierto, nos vemos en los escombros, no se les olvide chau chau chau